La Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba Fundación Antidroga Aruba fundó el propósito para prevenir uso y abuso de drogas y alcohol en la isla. En conexión con los 35 años de existencia fue presentado en la comunidad de Aruba una serie de documentarios basados en la vida real de personas que se rehabilitan a través de un proceso de rehabilitación o sea, un adicto ambulante. El propósito de este documentario para la comunidad en la altura de origen factores, entre otros, problemas sociales, desbalance de la familia, abuso sexual, emocional y físico, trauma, mal amistad, que, cuando sí, una persona que toma la decisión hace uso de una sustancia legal o ilegal. En el documentario hay que la comunidad de Aruba presentar diferentes historias con autorización de cada persona que está dispuesto para contar la realidad. Cada historia es diferente, remarcable es que origen y factor de la mayoría de historias es similar. La adicción no conoce discriminación y no conoce ni raza, ni color, ni sexo, ni religión. La adicción por batir la puerta de cualquier ser humano. De una serie de documentarios lo voy a presentar a la persona que ha logrado surpassar la adicción y algún que ha ido a la lucha. La adicción no conoce De una serie de documentarios de un problema Mi nombre está Juan Félix Herman, me tenía 53 años, me tenía adicción para 34 años Comenzando por 2016, tengo dos años pasando, ups y downs, estaba hasta stop la temporada en la larga, estaba viajando en la temporada en un cortico, pero en la lucha tengo mi liberación de un guía espiritual Comenzando en la Alianza no hay oportunidad de estar libre de droga y para aportar a quien nos comparta con los niños. Mi infancia estaba aguantando un poco triste. Mi padre nací en la Sabana Libre, en el norte. Mi padre estaba viviendo en Santa Cruz. Mi padre estaba viviendo en Santa Cruz. Mi padre estaba viviendo en mi familia. Mi madre y mi padre estaba separando mi familiares. Mi padre estaba viviendo desde hace 16 años. Mi madre estaba separando mi familiares. Mi madre estaba viviendo en 2006. Mi madre estaba viviendo en casa. Cuando abrí el libro, mi madre estaba viviendo siempre. Me hacía una guerrilla, una brutalidad, un aumento. Pero estaba viviendo... Estaba acordado desde hace 2 horas que me vivía. y me gustaba bien en mi mente, un poco, y me quedé con mi abuelo, me quedé con un sprint, un tren, pero después de que me quedé emotivo, me quedé con tres kilos de cocaína, en el plafón, de mi cama, y me quedé con mi mamá y mi papá. Todavía no hay un rechazo a mi ensayo, solo me quedé con el hombre que usaba, mi papá era un supplier, mi papá era un supplier. Cuando se quedó con el divorcio, mi papá era un hombre que me quedó con mi mamá, que me quedó con nosotros, pero me quedé con mi mamá. Cuando se quedó con mi mamá, mi mamá fue separado, mi mamá fue su vida, y el tiempo ya, de que era muy joven, que era exactamente lo que me quedé, pero un poco me quedé con el culpado un poco. y no tenía suficiente tiempo para mi mamá. Entonces, aquí está una con... es pesadilla comenzar con mi mamá, 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 mi mamá. mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. La escuela en México es la jayeta hui, troncuyendo y rincando cosas de un solo paquete, de un solo pensar. Probablemente la droga está juntamente con mi tata, está la droga de las dos. Aquí la jayeta hui, va a salir hasta dos años pasada, va a tomar la escuela en México. Pero por mí como va a ir, mi tata no hay que ir de nada. Estaba así mi burracha con Heineken. El tiempo de ir a mi tata, al menos un siete para ocho años, más o menos. Estaba así mi burracha, la mitad corte, pasa a llamar con esa jayeta. Entonces... No está ahorita, no está ahorita, no está ahorita, no está ahorita, de otro mundo, sin saber que es cualquier cosa, que es la riva. Con lo cual, esta papia, arriba es mucho su vida. Ahora, hay muchas talentos que no se sirven, hay muchas talentos que no se encaden de su cabeza. y hay cosas que está traumatizando, y está con la personalidad, tiene mucha que su vida, que en verdad, quiere que no se sirva. Entonces, para mí, tengo algo con mi abuela, no está ahorita, me está llamando a mi hijo de droga, así como me está ahorita. Más allá, me dijo mi mamá, en el 2006, mi abuela me dijo, un macho, me está llamando a mi hijo de droga. Tengo la dolor de mi hijo, mi hijo de droga, mi hijo de negocio, lo que estaba haciendo. Me empezó a ir a la escuela, 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 y me llamaba a la escuela, y me llamaba a la escuela, en el año 82. Tengo que buscar un modelo de delicate, pero me estaba llamando a mi hijo, porque no había mi casas para mí. Así que, tengo que ir a la escuela, y en ese momento, me quedaba en el toma, tomar la escuela, Y me quedé en el toma, También, mi niño tiene una historia del abucio en la casa, de drogas en la casa. Mi padre le mandaba lo que tenía, y yo le dije a su hijo, para usar la droga. en el cambio. Así que me dijo la escuela, me dijo la escuela, pero me dijo la escuela, me dijo la escuela y me dijo la escuela, me dijo la escuela en 1982, me dijo la escuela, me dijo la escuela. Pero mientras tanto llenándome con rabia, con odio, con rechazo, desprecio, etc., etc., que vine acumulando, arriba es mucha que va creciendo. Así que me dijo la escuela en ese momento. Me dijo la escuela y me dijo la escuela. Pero me dijo la escuela y me dijo la juventud en la droga. Esta banda de María Colegio, no me dijo una mensaje alcohólico, pero no me dijo la escuela, me dijo la escuela y me dijo la escuela. Era pequeño, 7 años. Pero después de la escuela y me dijo la escuela y me dijo la escuela, aquí no. Si me dijo la escuela y me dijo la escuela, aquí está María Colegio. María Colegio es el cantor del pleno de la escuela. Entonces, el grupo sale de parte del norte, y se ve aquí. Aquí está muy sienta. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. Aquí está un tubo que está corriendo, desde el norte y desde el norte. Entonces, hay algunas diferentes grupos. Hay grupos de Mucinango, que hay frío, de Angái, hay otros grupos que se sienten a Raci Pastioso, en la costa. y por lo que me regrupo más por seis, cuando me he ido a la escuela, con mi hermano y no me estaba buscando marihuana. De diferentes formas, de diferentes aspectos, entre diferentes diferentes. De un grupo de mi clase, me he ido a la escuela, pero me he ido a la escuela, me he ido a la escuela, me he ido a la escuela, me he ido a buscar una salida. Porque la salida es, pero la droga. Para buscar una salida, la salida es más alta de droga. Lo que me he pensado con la otra gente, es una manera de poder salir a la situación, una situación mala, una situación de dolor, dolor, tristeza, y todos estos sentimientos negativos. Esta es una manera de que puedas escapar. No lo recomiendo como psicóloga, y no te lo haga el cuerpo así que, se puede destruir el cuerpo. Pero, esta es una manera de poder sentir mi hijo sobre la situación, pero no te traje la situación. Y él aguanta también, y no te traje nada. Su situación en la casa está en mes. Su situación con su amigo no está en mes. Nada cambia, excepto él, en la manera que él puede lidiar con las cosas. Esencial remarcar también, de manera que Félix menciona, qué pasa si en casa se siente rechazo o si tiene negligencia emocional de la mayor parte, muchas veces comenzamos a buscar y decir, el pecho del casa. En el caso de Félix menciona, en casa se siente rechazo, se siente cuando hay una estructura, cuando hay amor en casa. De repente me tocó una cigarra, ya pasó de chiquito, me tocó una cigarra y me tocó un back de mi mente. Entonces más allá me tocó una cigarra y me tocó una cosa de María Colesia. María Colesia me quedó estresada y ya me tocó una cigarra en mi boca. Malboro, ché. Fumando, tal, tal, tal. Entonces me era un grupo con un amigo de mi c***o que estaba en la Boneyera y algún otro c***o. Este es un grupo de mi hermanos mi c***o. Me dijeron que el corazón me sólo中ara que él no me c trousers. Me daba que el corazón te mostró una parada y me dijo que yo no le trajo que tenía bardzo mal ella. Etcétera, etcétera. Pero escuchamos lo que pasó en la Cænaileras. Tu me tocó mi собой, tu cubimos la cigarra, tu te confundí. Ahora, como acabo de ser, en el año 82, más allá para cantar la playa, estoy en un estaje, un año o dos años, para mí me acordó de E.P. Hermann, el manager del Concord Hotel, estoy en un estaje, la mayoría del tiempo, en una estaje de la frontera, de la recepción. Mi mamá me estaba firmando, conjuntamente con mi padre, para que me pueda comenzar a trabajar con 17 años. Amén. Entonces, así en el año pasado, casi en 18 años, comenzamos a trabajar. Entonces, más allá de mi vida, más allá de mi vida, más allá de mi vida, más allá de mi vida. Pero, en el tiempo que me estaba trabajando, había otra fase de vida. un poco de ansiedad, empezando a vivir adolescente y empezando a vivir adulto. Saben que es parte de adulto. Desde parte de adulto, hay otra fase de mi vida, cosas nuevas, que no me conocen. Entonces, también me tengo que pagar un poco con él. Entonces, importante que pasa ahora, voy a ir a pasar de mi familia, No hay amigos de la escuela, solo hay amigos de Trapón. Entonces, no está cambiando. No más, mi edad está creciendo, pero el mundo de drogas y de adicción está aquí, está aquí, está aquí. Ahora, como es, es promesa. ¡Wow! En el momento de la historia de Juan Félix nos puede reparar de manera clara de marcar la comisar para usar esta sustancia aquí en una edad relativamente joven. Para pensar en la historia de Juan Félix, en el momento de la historia de Juan Félix, en el momento de la historia de Juan Félix, explica que siete o ocho años ya su data mes cuando se sumayoran a darle alcohólico. Después de alcohólico, explica que en los dos o tres años es parte de la cigarría, y después de la marihuana, y después de la cocaína. Ahora, nuestra trayectoria aquí, está en la onda, está importante desde la parte psicológica, de la adicción como una enfermedad neurológica. Ahora, nuestra trayectoria de una enfermedad neurológica, nuestra trayectoria de cambios a nivel celebrar. Estas emociones, el trauma aquí, es así que está el gateway. Ahora, para sentirse el trauma, puedes ir a un psiquiatra o un psicólogo, para traer con el trauma, o puedes decir con el problema. Papi con un amigo, o familia, lisa un buco, como puedes decir con el trauma, o puedes usar drogas. Y no está en buena manera de decir con el cosas. La verdad es que la nixtra va a estar largo, pero no me dice nada más. Pero tal o otro, estoy grande. Entonces, nunca me avisaba conmigo, no, 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 no. Pero tampoco, no, 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 y yo estoy aquí, con mi amigo de Santa Cruz. Con mi amigo de Santa Cruz, con su hijo, con la droga y con la droga, me ofrece más tiempo, más tiempo que me traje 3 kilos. Mi sobrino es que me dijo, y le dijo, Yo me dijo que tenía 3 kilos, no me lo hice. Me dijo que tenía que vender. Porque una mala de droga es como un malo. Entonces, me dijo que estaba en un momento, que estaba en un momento de desigualdad, y al principio, me dijo que estaba en un momento. Me dijo, ¡bingo! No me preocupes nada, pero prácticamente era el día de mi mes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es... Miami comenzó a vender, pero hay un hotel full. Hay un maravilloso. Hay gente que está entregando para mí. Hay gente que está tocando bien. Hay gente que está entregando para mí. Hay pausa. Hay un maravilloso. Hay un maravilloso. Hay un maravilloso. Hay un maravilloso. Adicción es un lugar natural. No importa si es un abogado, o si es un abogado, o si es un doctor, o si es un bancario. Adicción no importa. Si es un abogado, si es un abogado. Si es un abogado, si es un abogado. Si es un paso disto de ser un abogado. Solo cuesta un, un membro de mi familia muere, o si es un trabajo para cuarte. O si es un abogado, o si es un abogado, se dejará. Después de ahí, me voy más profundo, me voy a vivir, me voy a dos, otro y uno, también me voy a perder. Entonces, en un cierto momento, me comienzo a dejar la habitación, me voy a Crea, me voy a San Nicolás. Prácticamente también un comienzo a papel malo de un lugar, pero hay gente, me voy a decir que sí, hay gente que hay en la liberación, en San Nicolás, hay gente que hay en la liberación, en Santo Domingo, hay gente que hay en la alianza nueva. Pero hay gente, en un cierto momento, buracos, me acorda, arriba un tren, con un par de hermanos, no sabéis, me acorda, me acorda. Pero hay gente, en un cierto momento, me está así, me fumando, con mi coca, no puedo aguantar, me levantar. Y lo que pasa en un cierto momento, en mi carácter, también me empieza a cambiar. Y luego no está bien quedando en esa persona. Por ejemplo, hay gente que menciona. Ahora que voy a hacer este mes, vamos a decir, la mayoría de las personas que voy a hacer este mes, usan las sustancias aquí. Voy a escuchar la propia propia de la parte profesional de personalidad. Aquí que voy a referir a la personalidad, es importante para remarcar que ahora tu propia de personalidad, no te voy a referir necesariamente a cualquier persona, sí, por ser adicto y cualquier persona no. Así que voy a referir a la propia personalidad como un componente de su totalidad. La propia personalidad nos está referiendo a la diferencia entre el patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento de cada persona individualmente. Prácticamente en un cierto momento, comenzó a dar su roloche, comenzó a dar su rente, comenzó a vender costas. Entonces me dije, ¿qué está pasando? Ahora me quedaba para comprender que es droga. Está un ladrón de mente. Está corta por pensamiento. Está poseer por mí. De manera que nos ponemos en el video de Juan Félix, es mencionar que él llega a un punto de... que hay mucha gente que va a ir a la escuela, que va a ir a su cantor a la playa, que llega a salir de su trabajo, trabajando desde una edad joven y... él cambia, él siente que su personalidad cambia y es así, que él llega a un punto que está vendiendo hasta su roloche para poder llegar a la droga. Ahora que yo escucho es que no necesariamente la persona no sabe que la personalidad en sí cambia, sino que es alterar la función cerebral que pone, que produce cambios. Cuando yo encuentro que la persona no sabe de diferentes cambios, van a ver el link de la sustancia que la persona está usando actualmente. Y si está usando diferentes sustancias, se comporta de una manera diferente. En cierto momento estaba en el barrio, y estaba en el barrio, y estaba en el barrio, y estaba en el barrio, pero que pasa? Vuelvo a la gente. Cuando se acercó, estaba en el barrio, pero estaba en el barrio, entré en el barrio, y estaba en el barrio. A ti, no en la casa, pero yo me he quedado en el barrio. En el barrio actualmente, pero a la gente, en cierto momento, Cuando me vuelve a conocer una persona que me está trabajando y ahora es una persona que tengo un par de años atrás en mi casa y me queda bien en mí. Entonces pensé que es lo más importante, lo más importante, la suma importancia es valorar la gente cuando te queda bien en mi casa. Pero ahora, cuando hay que ir a la edición más, en toda la profundidad, todo va a llegar. No hay que ir a la vida. Pero tú eres gente por ser adicto. Así que... No hay palabras. No hay que ir a la vida. No hay que ir a la vida. No hay que ir a la vida. Así que puede suceder a ti, también. Así que, por favor, por otra persona, por favor, just have a little compassion for what people go through. Y no te preocupes de hablar con ellos. No hay que ir a vender mi droga. En cierto momento, como comienzo a usar piedra. Pero dale por mi piedra de borrachería ahí. Pero dale. Eso me importa acá. No hay que ir a la vida. 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 No hay que ir a casa. No hay que ir a la vida. Eso me queda. Es piedra. Ahora, ¿qué pasa? Me no voy a dar piedra en mucho tiempo, pero como 6, 7 años, largo. El problema está muy cansado. Pero en cierto momento, en el lugar para arriba, aquí cuando traje el verajoso aquí en el Pacífico más allá me ha quedado en seis días largo miedo venta pasó me importa de un minuto más otro costó también mi mamí aquí está una romana que no estaba todo comienza aquí no está haciendo una nuestra cinta rara y etcétera Bebe buracos, morre, hombre, tubo, y otro. Entonces, si voy a que voy, después de un tiempo, más allá me pegó de un edificio aquí. Aquí está un warehouse, donde el chines también del Pacífico comenzó a traer. Entonces llega una temporada, con la droga, el garame así fuerte. El primer viaje que es el garame. Muitas veces los tanques, nunca más en el garame de Dury. Queda 16 días al entrar. 16 días llega el efecto de piedra. La droga y la droga, no. Llega la droga y sigue ahí. Pero, gracias a Dios que la señora está aquí, para ver a mi señora. Aquí está abajo. Mi mamá también llora. Una vez en casa. Mi mamá cambia. Después de un tiempo, ella cambia. No, no. ¿Puedo comprender? Y mientras dice que estaba mal mamá, siendo que la situación en la que está rondando, no estaba apta para mucho también me ir. Entonces, que me dice que después, como cae de piedra, en cierto momento, ella tenía, ella tenía duro. Cuando estaba en casa, cuando estaba en casa, cuando estaba en casa, cuando estaba en casa. Pero, en cierto momento, ella tenía duro. Pero aquí está peor. Para sobrar, y piedra. Buenos amas. ¿Qué día está? Ahora vamos a pasar un o dos días para perder. No sé, está carajo. Pensé que estaba en casa, estaba en casa con la sushi. Sushi. Estaba en casa. Bota aquello con la antena. No tengo. 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 Arrancho. Casi. Comienzan a consumir piedras. Estaba trabajando, consumiendo, consumiendo y consumiendo. Entonces, en cierto momento, el placa de cabana, comienza a llamar droga. Ahora, por qué hacer una droga. A cierto momento, se usara a uno a dos días. Comenzar a un placa para pagar. Y la placa, en un placa que me sacó. Seis e en Floriz. Aqui están unos turcos, aquí están unos... ¿Para qué? Pasó para Kiko. A cierto momento, para arriba del Hotel Central, está una con un hombre, va a caminarse con un negociante, y conozco a mi familia, mañana me traje la placa. Dios, qué pensamiento, que me ponía la placa, ¿verdad? Para mi pueblo paga algo, para ganar completo, para mi pueblo dar algo también, para acabar con el día. Pero ahora me puse que hay una placa, y yo creo que no me voy a cargar de placa. ¡No, no, 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 no. Mira. El hogar está completo para mi, a mi familia está trabajando. Mira a gente, no hay un hombre, se de repente aparecen tres soltos, mira a gente, no cuento de la panza para baue, paramos de music box, se de repente se de repente me dicen, que no tenemos drogas como me llamamos. ¿Cómo era mi hombre para preparar para matarme? No, 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 no. En cierto momento, me voy a darles. Ahora que ella llamaba a mi, me dijo, ¿qué es lo que nos quedó? Y me dijo, no. Pero no sentí algo normal. Ahora que me daba la piedra grande, y no lo sabía. Ahora que me daba, me dije, Jesús, de mi mamí y aquí no me mataron. Ahora que me supliaba la cabeza y la batería ácida. Prácticamente, mi mesera caía un buen mes. Pero algo que me sacaba, me quedaba en la cama, desde que me quedaba arriba mirando a tu gente. Cada vez que me viajaba, me quedaba cerca. Cuando me salía, me salía. Ahora que me llamaba, me tomaba y me quedaba, me quedaba miedo. Entonces, de repente algo me dijo, mi cuarto pascete, me quedaba en la cama, me daba nada más. Mi cuarto pascete me dijo, ¡Vai! Y ahora me salía. Me salía y en cierto momento me llamaba mi director. Mi director estaba ahí en ese camino, y en mi noche me llamaba. Me quedaba en el camino. Me quedaba en el camino. Me quedaba en el camino. Pero, si no me salía en el camino, mi no voy a ir. Lo que me miraba, me quedaba. Una diferencia grande que tengo ahora que no tengo una obra así libre está no es eso sino con mi manera de pensar está otra Cambio en la mente de mi mente, sobra de transformación con la raya, ahora con cualquier cambio está me estoy queriendo No solamente para poner bien para caer, si poner bien para borrar, si poner bien para trabajar o cualquier cosa Tengo bien para sobre el corazón en un momento, pero tengo que ir a base Entonces tengo que tener una rica que tengo que buscar y volver a ir a buscar Es decir, la transformación de la mente, se encontrar a un lugar Ahora la transformación de la mente toma lugar, el corazón te cambia. Nosotros somos psicosociales, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. También la parte social también es una parte importante y la parte espiritual. En el caso de Félix, él siente que pertenece a un grupo que le dio lo que estaba en falta. Entonces, nos envía a nuestra papilla de un bashi existencial. Pero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Para qué es lo que está bien, es lo que está bien, es lo que está bien. Ahora, esta pequeña, tiene parte de la negligencia emocional. Entonces, ¿por qué no está bien? Si desde pequeña, bueno, arraiga el amor, el cariño y la estructura que supuestamente tiene en casa, y está así un remarque grande que ella quiere buscar esa que, de diferente manera, hasta que ella logra arraiga y esa que más está otra cosa que pueda salir de vuelta, fuera de la adicción que ella adrienta buscando el amor y el cariño que ella no arraiga. Entonces, es importante para comprender que la adicción y la personalidad por la otra, por lo tanto, la adicción está ahora considerada una enfermedad. Ahora que tengo un familiar de esa aquí, tengo que hacer ese apoyo. Sin embargo, es un factor ambiental y familiar, y también otro factor de la manera de la trauma, que da un rol importante en la adicción. La manera de tomar acción de movida también va a estar cambiando. También tengo que llegar a ese punto de odio y la droga. Las personas aquí no hacen nada para el pavo. Entonces, tengo una decisión de tomar mal en un cierto momento de movida, que va a causar para ciertos costos de niños, o quizás en una adolescencia, que va a tomar una decisión de que no está buena y buena, que va a haber llegado a entrar en un tiempo aquí. De lo cual, no está muy buena la droga. Un poco me puse a tomar agua y no hay personas más, para sobrar a bien de mi corazón para cambiar y más aceptar jesucristo de nazaret y otro en de nata hayan en liberación a diferentes instancias en a diferente lugar ama haya de mi vida en de alianza no aquí dentro de una más abre mi corazón para jesucristo de nazaret que en de así mi libre tiene mi libre hay en la hora que me está queriendo para sobrar de mi vida también nunca jamás no me vuelven a mi chico droga para sobrar a medida que la cena como haya jesucristo de moco corazón por costa cambia ea palabra también sea o de 144 de éxodo cohetes un guta brinca o batalla no pavo agua para tranquilo esta pista de salmos 144 uno cohetes un guta inderes abo magna y poder en la pe batalla y lleguera que mente son gusta preparándome y lo sigue preparándome para lo cual co por vini para brinca mi vida de siguiente año en el comitín ainda para viva pero sabiendo sí co ahora que imita un criatura no porque men me nota que persona es más y no me la tanquina dios y danquina oportunidad con alianza no van a mí pasina eco de gana con mi batatín de cambia a simon persona diferente mi manera de pensar diferente mi manera de actuar está diferente mi manera de papita diferente uac e amigo nego que está visado con tanta boa amigo y ende en el grupo y toné que vota que recuta crey para votar con nán pasó nada un ma de cigarrillo va para marihuana marihuana va para cocaína cocaína por ibarra una pilo na morta vota vai cá van en piedra atacar a roca van en un hende sin mente a sobre droga en acerto momento la boca activa momento tener preso como bonita como tendía sin bañar como bonita como tendía sin comer como bonita ni nada uno de ni aquí como está naciendo que men a mi consejo está queda libre de droga busco un sport busca algo para si algo importante como tengo vice mayorna estima vos soy yo pasó la asina o algo bien y para bringe familia familia unida que queda libre de droga y busca dios y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!